Y la criatura se pongan en atención y de prevención para evitar que desarrollen diabetes. Si ya esta persona tiene 120 de glicemia, hay que saber que la glicemia en ayunas es un valor que nos permite identificar personas con diabetes en cerca del 25% de los casos. O sea que la mayoría de las personas no se va a hacer el diagnóstico por una glicemia en ayunas, porque ya el páncreas ha tenido más de 8 o 10 horas para producir insulina y bajar la glicemia. De manera que cuando aparecen los síntomas de diabetes, llamados típicamente los pedros diabéticos de poliduria, polidipsia, que hemos hablado en otras veces, poliduria, orinar mucho, beber mucha agua, perder peso o tener infecciones como las del pie diabético, generalmente ya la diabetes ha tenido 10 a 15 años avanzando. La enfermedad, entonces eso hace que el diagnóstico llegue tarde. Ese diabético tipo 2, cuando se hace el diagnóstico, llegó tarde al médico. Y hay que iniciar un tratamiento urgente para desintoxicarlo porque está intoxicado de azúcar. Solamente los diabéticos tipo 1 es que tenemos una cercanía de precisar el tiempo de evolución de la diabetes. Los diabéticos tipo 2 ya han tenido una evolución de 10 a 15 años y han perdido el 50% de las células beta al momento del diagnóstico. O sea que le queda un 50% de células beta para producir insulina el resto de su vida. Y puede vivir, para completar la pregunta con el segundo caballero que nos llama, adecuadamente, vivir bien, disfrutar su vida, si lleva bien su dieta, usa sus medicamentos, lleva su chequeo. Entonces, lamentablemente tenemos un sistema de salud que a veces las citas son hasta cada 4 y 6 meses. Y un paciente tiene que aprender a vivir con una condición que se llama diabetes. Y para eso se necesita un sistema de educación, de acompañamiento, de seguimiento de los pacientes con diabetes. Para que ellos puedan llegar, porque si cada 6 meses el paciente viene al especialista, por 10 minutos, en el mejor de los casos, 15 minutos, 20 minutos, en casos excepcionales, va a pasar todo el resto de su vida él solo con una situación de salud que él tiene que aprender a vivir. Claro. Es importante eso decir. Entonces, una persona, la diabetes pone en riesgo la vida, pero el paciente puede vivir bien si lleva su tratamiento, su dieta y se cuida, se educa. Sí, eso iba a decir que influye mucho el paciente que cumple con estos pilares, con la educación, con el ejercicio y con la dieta. Un paciente que cumple con esos tres pilares y su chequeo de rutina, que se pueda esto fomentar y promocionar de una manera cotidiana, que el paciente diagnosticado tempranamente sepa, yo tengo que hacer dieta, tengo que hacer ejercicios, tengo que educarme yo y educar a mi familia completa. Claro. Entonces, podemos ir reduciendo el pie diabético y otros daños. También hay una inercia médica, como bien decía, mencionaba, introducía el doctor Orrita, el doctor Vicente, que ese paciente que llega con 115, 120, ah, no sé, ¿qué tú comiste anoche? Sí, eso fue que cenaste tarde. Que cenaste una ayuda. Que bebí café. A noche, salve, sumió un dulce. A las seis u ocho horas ya el páncreas debió resolver esa gripe. Sí, un momentito, por favor. Adelante. Vamos a escuchar lo que dice la gente. Buenos días, cátedra médica. Buen día. Cuando me detectaron diabetes tipo 2, yo tenía 300 libras. Ya tengo como tres años con ella. He rebajado 40. 40 libras. Tengo 260, todavía mucho, pero yo soy un hombre de seis pies. He rebajado bastante. Y, ¿cómo me explico? En todo el proceso de que he ido rebajando, necesito rebajar todavía más. Yo tengo el aparatico de medirme el azúcar. Me la mido de vez en cuando en la mañana. En ayunas, ahí tengo 110 o a veces tengo 106. O sea, nunca más de 120. Siempre 110, 108 y así. Excelente. Sería bueno que un día también se la pudiera medir, la glicemia, dos horas después del almuerzo, dos horas después de la cena o ya a la hora de acostarse. Entonces, en cualquier hora del día, para una persona ya diabética, debe tomar en cuenta que no debe medirse el azúcar con menos de una hora de haber ingerido, antes de esa hora, porque va a tener el azúcar alta normalmente. El cuerpo no ha tenido tiempo de asimilar la comida que usted ingirió y de nivelar el azúcar. O sea, tiene que esperar esas dos horas. Pero un rango de referencia adecuado para una persona ya conocida como diabetes es entre 100 y 140. Es un buen rango para establecerlo, porque no podemos exigirle a una persona diabética que tenga el azúcar en 80, en 90, porque eso puede predisponerlo o arriesgarlo a que haga lo contrario, que es una crisis de hipoglucemia. O sea, que si usted tiene 110, 100, 115 en ayunas, pues está más, diríamos, controlado. Esa es la respuesta para el amigo que nos llama. Pero hay algo importante que el doctor estaba mencionando ahorita, y es que ellos tienen dos unidades en el Hospital Francisco Mocoso Puey, que hay pocos hospitales que tienen unidades de pie diabético. Entonces, queremos saber cómo es el acceso de los pacientes, cómo llegan los pacientes, si las citas son cercanas, son lejanas, quién controla la entrada de los pacientes, cómo se hace eso. El flujograma que hemos establecido para que estos pacientes sean atendidos, porque llega el momento que, por la cantidad tan importante de pacientes, hay que abrirle el espacio para verlo, y a veces hay que ingresarlo, como bien te dije ahorita, debutan con pie diabético, más que lo que dice la literatura, de un 19% debuta como pacientes con úlceres de pie diabético. Sí, en nuestro país hay muchos más. Yo creo que más. Entonces, cuando nos llega, nosotros los atendemos. Hay un flujograma, el paciente llega a la unidad, el tamizaje se hace para la unidad 1, que es la unidad del doctor Raúl Várez Turla, un médico cirujano vascular, profesor de nosotros y jefe de servicio allá en el hospital. Se le colocó hace unos años a la unidad 2, que es la que básicamente utilizamos para utilizar también los pacientes, verlo y usar el factor de crecimiento epidémico. Entonces, cuando nos llega, hay un personal que lo asiste, le pone la cita, la cita en cuanto a la atención del cirujano para pie diabético, como la vela y otros médicos, y la parte vascular. Yo, la cita mía, la cantidad de pacientes están desbordadas. Yo soy una persona que yo veo la cantidad de pacientes que yo pueda ver. Eso ha sido mi norte toda la vida, no porque yo sea Mahama Gandhi ni mucho menos, pero cuando yo veo un paciente diabético, joven, con un pie diabético, me desvisto de paciencia y lo veo, porque el hecho de no ver ese paciente pueden pasar dos cosas. Número uno, que pierda la vida o que pierda una extremidad. Entonces, al ser, tener pocos médicos especialistas en el área, y yo era prácticamente el único que estaba en el hospital, yo veía 80, 70 y 90 pacientes cuando me tocaba la consulta. No es el tema. Sin embargo, nosotros hemos sensibilizado a los médicos para que estos pacientes, cuando no lleguen, sean vistos inmediatamente. Los que califiquen para ingreso, si cumple con el protocolo para ingreso, se ingresen. Y no quiero usted saber la cantidad de situaciones que tenemos en el hospital con estos pacientes, porque tenemos que poner una lista de espera. Increíble. Así es. La lista de espera significa que nosotros le damos prioridad a los pacientes que están peor, pero lo que les dejamos sin internar está peor también. Entonces, estos pacientes se van a la casa y muchos de ellos no retornan más al hospital. ¿Qué pasará con ellos? Es muy probable que fallezcan o se vayan a otro hospital. Entonces, las unidades pediabéticas deben de ver una situación a nivel de impacto de la salud del pueblo que tenga que ver con que se creen las unidades en todos los hospitales del país. No solamente en el Gran Santo Domingo, porque no llegan pacientes del país entero. Como le dije ahorita, son cuatro mil y pico de pacientes semanales. Cuando usted lo proyecta a un año, son 60 mil pacientes en un año que vemos las unidades. Eso es mucho paciente. Y de eso... Estamos entonces ante un problema grave de salud. No, es una catástrofe. La diabetes no es una pandemia. Es una catástrofe en salud. Ya nosotros, la proyección según la IDF para el 2045, son 786 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Es una cosa que está fuera de control. Así es. Entonces, si no abocamos a la parte institucional y al mismo tiempo a la parte de educación y que nosotros, los seres humanos, nos podremos de nuestra alimentación, de nuestra forma de vida, una vida más sana, creo que nosotros no vamos a jugar a esas estadísticas. Y como todos sabemos que somos médicos, casos más importantes de muerte, por encima de los pacientes evasculares y las cardiopatías químicas, más que los mismos accidentes, mueren en el mundo más gente por problemas, por derivados de cardiopatía y eso, la diabetes es la número uno. Entonces, causa número uno de ceguera, causa número uno de falla renal y al mismo tiempo también causa de pérdidas de extremidades. ¿Qué hace la unidad de pie diabético de ya del Hospital Francisco Moscoso Pueyo para acompañar a estos pacientes que no se pueden internar en el momento, quizá están en una lista de espera? ¿Qué podemos hacer, doctora? Estos pacientes, cuando están en la lista de espera, son pacientes que no se pierden. Nosotros, desde que tenemos la cama para ingresos, se llama, pero el paciente no se deja que se vaya a su casa así. Viene con seguimiento a las curas y con antibióticos profilácticos para tratar de que ese paciente no aumente el proceso infeccioso y termine en amputación mayor, porque ¿qué es lo que nosotros queremos en la unidad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Tamizar el paciente tempranamente, evitar que se hagan amputaciones mayores y seguir dándole un seguimiento donde pasa a la unidad número 2, que es donde está el factor de crecimiento recombinante epidérmico, que es donde el paciente mayormente sale curado de la unidad. Y luego de ahí, un proceso de biomecánica para que el mismo paciente que ya esté sano pueda hacer su vida normal, pueda entrar a la sociedad y hacer su vida normal y cuidarse, pero cuidarse el pie porque de nada nos sirve, sanar la úlcera, no amputarlo y que el paciente se reulcere porque no tenga biomecánica, porque ha perdido un dedo, ha perdido dos dedos, tres dedos, automáticamente pierde uno de los ortejos, pierde mecánica del pie. ¿Ustedes tienen allá una fábrica de zapatos para esos pacientes? No. No tenemos en el país una fábrica de zapatos para pacientes diabéticos, y entonces parece que queremos que se estandarizar eso y que a todo el mundo le van a servir los mismos zapatos y los pies son diferentes de cada paciente. No, porque para eso lleva un proceso... Tenemos que entrenar a un personal para que le pueda crear zapatos especiales para pacientes especiales y para cada paciente particular. Exactamente. Mira, lo importante de esto es, no es tanto la cura, que es importante, sino también que el paciente controle su glicemia. Usted puede hacer todas las curas que usted pueda hacer, y si usted no controla la glicemia, el elemento número uno que existe para la infección es la hiperglicemia. Entonces, un paciente infectado, la glicemia no le baja por más insulina que usted le ponga. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le damos la alternativa, los orientamos, para que inmediatamente haya una cama disponible en el hospital, se ingrese, porque el protocolo, hay un protocolo de manejo que nos dice los pacientes que van a ingreso y los que van de manejo ambulatorio. Los que van de ingreso, hay que ingresarlos sí o sí. Y muchas veces tenemos una situación crítica cuando nos asisten tanta gente y decirle, mira, Mende, nosotros necesitamos a Valdez, necesitamos un familiar, mi mamá, mi hermana, un tío, un médico, un amigo, etc. Y yo le digo, lamentablemente no tengo cama. A veces le creamos espacio en otra parte del hospital. Nosotros hemos creado prácticamente, en el Mocoso Puello, en contra de muchos médicos del hospital, un hospital de pediabéticos sin quererlo. Pero por eso quiero, y dije y repito, que quisiera que me escucharan por esta vía, porque tiene que haber una voluntad política para que sea este o el que venga, genere un hospital nacional para manejo de pediabéticos y de diabetes también, para que nosotros podamos manejar a todos los pacientes con el debido criterio. Porque las fuerzas están todas dispersas. Cuando nos llega un paciente de pedernales, que es joven, que se le puede hacer una cirugía revascularizadora para salvar la extremidad, y usted no la puede hacer, por más cura que usted le dé el paciente, el paciente no va a tener ningún resultado. Entonces, el manejo ya intra domicilio del paciente. Se le dan todas las prerrogativas para que pueda atenderse, estabilizar el problema. Sin embargo, mientras el paciente siga infectado, no va a haber solución a su problema. Entonces, la logística es control metabólico. Entonces, nosotros, además de esto, tenemos las informaciones del paciente, los llamamos a la casa, le decimos venga, pero llega un momento que manda cualquier persona a un paciente referido para ingreso, y tenemos las situaciones dentro del hospital. Y esto hace que a veces no podamos darle la salida. Tenemos un problema de espacio, realmente. Y por eso llamo la atención de que sí hay que hacer un hospital o varios hospitales de manejo de pediabéticos, porque se van a seguir amputando los pacientes. Y como les dije ahorita, esa cifra de que a los cinco años, el 87% de los pacientes mueren, eso es algo muy catastrófico. Eso es algo que, sobre todo en pacientes donde el hombre es cabeza de familia, donde el hombre se afecta más de diabetes. Hay otros países que son las mujeres, pero no. Afortunadamente, nosotros somos los que tenemos la mayor carga, somos los que mantenemos el hogar muchas veces, aunque ya eso ha cambiado. Y nosotros queremos que esa cifra, bueno, bajarla lo más que podamos. Pero si no tenemos el espacio para atender los pacientes, no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros hemos creado a través de esas unidades de cura, como les dije ahorita, tres especialidades que son las que atienden pacientes y queremos ir por más. Queremos sumar podólogos, queremos sumar podiatras, fisiatras, enfermeras especialistas en podología, porque el paciente nos llega y nosotros le tratamos la úlcera y cerramos la úlcera. Sin embargo, luego el paciente se re-ulcera. Y se re-ulcera porque no usa zapato adecuado. No quieran ustedes saber las cosas que uno ve de pacientes diabéticos. Perder un dedo, dos dedos por el uso de un zapato inadecuado. O se clavan con cualquier elemento. Yo he visto pacientes con tornillos dentro del pie. Y no se dan cuenta. Piedras, vidrios, por el daño neuropático. Y esa neuropatía es básica manejarla. Después de 10 años de diabetes, todo el mundo de las estadísticas sabe. Sobre todo esa neuropatía neuroautonómica, esa neuropatía motora o sensitiva, el manejo de estos pacientes, la disfunción eréctil del paciente diabético, la nefropatía y la retinopatía. Esos pacientes nos ven, se van afectando, hacen retinopatía proliferativa, entonces no se ven las lesiones y acuden al hospital y dicen, yo tengo una cosita y por el olor, el hedor, es que se dan cuenta que tiene un pie diabético. Entonces, realmente un familiar que lo lleva porque ya no aguanta. El enfoque y sobre todo que el paciente diabético con un pie diabético, muchas veces ni la familia, hasta la familia lo rechaza. Eso es un cuadro muy tétrico, muy tétrico, porque un hombre productivo pasa a ser en un momento dado, una carga económica y muchas veces las cosas se manejan de una forma inadecuada. Nosotros hacemos un trabajo lo mejor que podamos, pero tenemos la voluntad. Sin embargo, se nos estrecha el camino cuando a veces nos hacen falta elementos para esto. Sin embargo, no han apoyado, las instituciones no han apoyado, pero nosotros queremos que sepan que estas unidades hay que replicar a nivel nacional. Sí, hay que multiplicarlas. Por mucho, con especialistas en pie diabético, hacer las cosas que hay que hacer. Y en base a esto, establecer la estrategia nacional de trabajo para manejo de pie diabético, porque si no, no va para ningún lado. Usted acaba de mencionar algo que me parece importante dejarle a la gente la información. Decía, este paciente con pie diabético muchas veces es rechazado por la familia. Se ve como una carga, el mal olor, que la familia no lo aguanta. Esto lógicamente tiene un impacto psicológico en el paciente. Hablaba también de que anualmente se realizan unas 6.000 amputaciones. Eso también tiene un impacto psicológico sobre el paciente. ¿Se da un seguimiento con el personal de psicología al paciente una vez llega con pie diabético a la unidad? Bueno, en el hospital tenemos un departamento de psicología donde se interconsulta a todo paciente que se ingresa y que se le ofrece, se le da propuesta para amputación. Entonces, este departamento va, habla con ellos, le comunica, muchas veces hasta el seguimiento de los familiares, porque se afecta el paciente por el familiar también. Claro, el familiar no entiende por qué es necesario una amputación. Él piensa, doctor, es necesario quitar la pierna, es necesario quitar un dedo. Entonces, es importante, no solo el paciente, sino también el familiar. Es una encrucijada realmente que el paciente a veces no quiere asumir o aceptar que le quiten una pierna. Ni a la familia, prefieren a veces, algunos hasta morir. Hay pacientes que dicen eso, yo prefiero morirme a que me quiten mi... Pero el doctor mencionaba algo importante que no queremos que pase por el tiempo, que ustedes tienen en la unidad número dos una tecnología de ponerle una inyección de factor de crecimiento. ¿Cómo el paciente puede, califica y puede tener acceso a esa medicación? Bueno, el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante es una proteína, es un polipéctido de 53 aminoácidos, que se aisló de la saliva de los ratones hace, en el año 62, por el Tamicón. Y fue, inclusive, ganó premio Nobel de Medicina. Son muchos factores de crecimiento. Cada factor de crecimiento hay más de 60 o 70 tipos de factores, pero este específicamente la utilizamos como una alternativa en los pacientes que califiquen para esto. ¿Qué califican los pacientes que no tengan? Una arteriopatía severa con isquemia crítica y o un paciente infectado. Entonces, nosotros manejamos la arteriopatía, manejamos la infección y luego lo colocamos en el programa. Generalmente, usamos la clasificación de Wagner. Hay muchos tipos de clasificaciones. Está la de San Elian, que es muy útil también. La de COVID, la de Texas, etcétera. La de Wi-Fi, etcétera. Pero usamos básicamente la de Wagner. Esta clasificación, los pacientes de 3 hacia abajo, la utilizamos. Inyectamos heliofilizado. Esto es una proteína que utiliza y tiene un mecanismo de acción bastante novedoso porque produce angiogénesis. Aumenta la síntesis de colágeno y produce un cierre. ¿A la angiogénesis? Para los que nos escuchan. La angiogénesis es cuando se crean nuevos vasos, que es lo típico del paciente microangiopático, que es diabético. Se obstruyen los pequeños vasos. Entonces, esta novedad de tratamiento nos ayuda mucho. Nosotros ya tenemos, en el trabajo que estamos presentando, lo hemos presentado en varios países, tenemos ya casi 800 casos de extremidades salvadas con el producto. ¿Y el costo de la inyección? No, eso lo maneja alto costo. Califica el paciente para alto costo. Y alto costo lo cubre. Y entonces, alto costo lo cubre. Y nosotros a través de las dos unidades, la de Cabral Ibaez y la del Mucoso Pueyo, utilizamos el producto. Esto significa que esto es una alternativa. Siempre digo lo mismo, porque no es que es una panacea de que nosotros ponemos los pacientes y se les salvan todos los pacientes con pediabéticos. No. Los pacientes que califican se les aplica y son bastante utilitarios. Nosotros cerramos úseras complejas neuropáticas o isquémicas o neuroisquémicas. En estos pacientes, con los resultados que podemos mostrar, en mujeres y hombres, son grupos generalmente más hombres que mujeres. Son más pacientes neuropáticos que pacientes isquémicos. Sin embargo, utilizamos el producto en tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, tres veces a la semana. Las úseras complejas de más de 30, 40 centímetros, cuando usted lo aplica ya a unas 14, 16 bulbos, ya tenemos un resultado de cierre. Y nosotros le queremos decir a estos pacientes que tienen esta condición y que están en ventana de tratamiento, un 87% de ellos tienen en ventana de tratamiento, están curados. Y comenzamos con el programa en abril del 19. Tenemos tres años y pico con el programa. Ya tenemos casi 800 casos y estamos aumentando más el número de casos. Y lo hemos puesto en relieve porque cuando usted salva a un paciente joven, no importa la edad, pero si es joven, mucho más todavía, con una úlcera, el cierre es, doctor, gracias. ¿Por qué? Porque es una carga emocional, familiar y de que ese paciente… Un individuo que va a permanecer productivo. Productivo y que se reinserta en sus labores de trabajo. Entonces, nosotros tenemos ese criterio. Hay un protocolo para entrada. Y una vez ya que cumple que el paciente ya tenga una úlcera de menos de un centímetro, entonces ya le damos de alta. Y es muy importante que usted diga que el programa de alto costo cubre porque es un medicamento costoso. Sí, claro. Realmente. Es de bioingeniería genética. ¿El costo privado cómo cuánto anda, doctor? Yo le conozco realmente en la cifra. Pero es un producto costoso. Se hace a través, como te dije, de alto costo y ello a través de algún enlace podrá tener… Quizá 15 o 20 mil pesos o más cada inyección. Me imagino, no sé el precio realmente. Doctora, los pacientes que en la casa hacen ya para el final que hacen, toman algunas medidas, que se ponen azúcar, se ponen sábila. Ah, ok. Déndole un consejito de todos los pacientes, por favor. Nosotros como equipo disciplinario del tratamiento de pie diabético no recomendamos al paciente ni siquiera que se cure en casa. Para eso están las unidades de pie diabético. Correcto. Para asistir al paciente en todo y que no se automediquen. Ya usted escuchó la recomendación de la doctora y toda la información tan importante que se ha vertido hoy aquí en Cátedra Médica. Agradecerle al doctor Juan Vicente Méndez y a la doctora Anabel Valdés por este programa tan importante que hemos desarrollado en el día de hoy en Cátedra Médica. Muy agradecidos a ustedes. Gracias también por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos. 10.30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM. Gracias.